En nuestra vida cotidiana es muy común escuchar los términos terremoto, temblor, sismo y movimiento telúrico generándonos cierta confusión, pero ¿en realidad existe alguna diferencia entre ellos? La realidad es que todos estos términos son sinónimos, es decir, que significan lo mismo. Sin embargo, a pesar que significan lo mismo en el lenguaje común, se habla de terremoto cuando el sismo ha causado víctimas o daños severos en las edificaciones y de temblor cuando el sismo no ha provocado daños. ¿Interesante no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.